Warren Buffett, 109.000 millones de dólares, 21.000 millones de dólares más que el año pasado. Larry Ellison, 109.000 millones de dólares, 29.000 millones de dólares más que el año pasado. Steve Ballmer, 122.000 millones de dólares, 41.000 millones de dólares más también que el año pasado. Exceo de Microsoft, actual propietario en L.A. de los Angeles Clippers. Sergey Brin, 125.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares más que el año pasado, cofundador de Google. Mark Zuckerberg, 128.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares más que el año pasado. Magnate de las redes sociales. Larry Page, 137.000 millones de dólares, 47.000 millones de dólares más que el año pasado. Bill Gates, fundador de Microsoft, 139.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares más también que el año pasado. Bernard Arnault, 176.000 millones de dólares, 61.000 millones de dólares más que el año pasado. Y eso que se dedica a marcas de lujo como Louis Vuitton. Jeff Bezos, fundador de Amazon, 195.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares más. Y en el número 1, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, 277.000 millones de dólares, 121.000 millones de dólares más que el año pasado, para el cofundador de SpaceX y, como no, el CEO de Tesla Motors. Si sumamos estas 10 fortunas, el guarismo resultante supera los 400.000 millones de dólares. ¿Y a qué equivale? Pues, por ejemplo, al Producto Interior Bruto de toda la República de Argentina, de todo el año 2021. El vídeo de hoy lo comenzamos traduciendo, literalmente, blockchain, que significa cadena de bloques. Pero, ¿qué es esta cadena de bloques? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que contraigo una deuda, raro me parece, con Tomeu. Y tengo que abonarle 500 euros, el máximo que me permite Bizum. Y me dice, oye, hazme un Bizum. Sí, sí, yo te lo hago, Tomeu. Pero hay un intermediario que es el banco. ¿Y el banco qué hace realmente? Simplemente utilizar unos códigos, unos números. ¿Para qué? Para mover la cantidad de una cuenta corriente a otra. Hace, en definitiva, un cambio en el balance de both ambas cuentas. El intermediario es el banco. Ni Tomeu ni yo podemos hacer nada. Bueno, pues, la cadena de bloques, el blockchain, lo que quiere hacer es eliminar el intermediario. Objetivo, por tanto, descentralizar las gestiones. Que el control del proceso pase a manos de nosotros, de los usuarios. ¿Qué ocurriría en el planeta Tierra? Pues que el mundo se convertiría en un banco gigante de nodos. Nodo, en informática y en telecomunicaciones, es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. En la tecnología blockchain, cada elemento sería un usuario. Concluimos, pues, que blockchain es algo así como un enorme libro de cuentas. Los registros aparecen enlazados, cifrados. ¿Para qué? Para la seguridad y privacidad de nuestras transacciones. Esa seguridad a la que acabamos de aludir en la tecnología blockchain, la da un número importante requisito necesario de usuarios. O lo que es lo mismo, muchos nodos. ¿Y dónde queda la privacidad? Pues muy sencillo, cuando yo le haga el pago a Tomeu, el mundo entero será testigo del pago. Eso sí, nadie sabrá ni quién es Tomeu, ni quién soy yo. Lo que sabrá es que nuestra cartera digital, nuestra cuenta bancaria, nuestra wallet, hace esa transferencia. Eso sí, de esta manera, el gran libro de Bitcoin podrá registrar primero de a dónde vaya a dónde viene. Y lo más importante, que la transferencia es legal. Con el tiempo, por cierto, ya vamos tarde en este vídeo, las transacciones cada vez son más. Esas transacciones irán llenando un bloque, pero la capacidad del bloque, en cuanto a información se refiere, es limitada. Así que admitirá hasta un número determinado de transacciones. Cuando el cupo esté lleno, se validará y se sellará ese bloque y se pasará a otro. Eso es lo que se entiende por minería, minería de Bitcoin. Eso, para otro vídeo. El primer caso de uso que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de blockchain son los criptoactivos. Pero este es solo el principio. Fíjense, la tecnología podría repercutir de aquí al 2030 en el PIB, por ejemplo, del reino de España, en 24.000 millones de dólares. Y si hablamos de la tecnología blockchain a nivel mundial, para ese mismo año 2030, estaríamos hablando de 1,7 billones de dólares. Una revolución que, sin duda, va a cambiar nuestra forma de vida. Comenzábamos este vídeo hablando de millonarios y de millones. Ahora lo seguimos haciendo porque son muchos los millonarios que depositan sus millones en esta tecnología blockchain, más exactamente en sus criptoactivos. Y para ser exactos, como decimos en el lenguaje de la calle, en criptomonedas. Un ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, más conocido como Elon, no se esconde. No se esconde ni siquiera en las redes sociales. Verán, lanza un tuit y sube el pan. No, perdón, perdón, perdón. Manda un tuit y lo que sube es el Bitcoin. Bitcoin, tiene Bitcoin, tiene Dogecoin. Sí, sí, la moneda del perrito, la que inventó él. Y tiene, por ejemplo, Ethereum. Dogecoin, el perrito. ¿Cómo quiso promocionar la moneda? ¿Cómo quiso elevar la moneda? Salió en la tele y dijo, yo voy a un McDonald's, compro un Happy Meal y si me lo dejan pagar con Dogecoin. Eso sí, sus coches no, sus coches no se pueden comprar con Dogecoin. Pero el Happy Meal sí, me comprometo a salir en el programa de mayor audiencia de USA comiéndome un Happy Meal. Siempre que me dejen pagar ese Happy Meal en un McDonald's al que yo vaya con mi monedita del perro, con el Dogecoin. ¿Y qué ha pasado con la moneda? Pues que a día de hoy ha salido del top 10. La moneda ha caído en lo que llevamos de año, bueno, exactamente en los últimos seis meses, un 52%. Pero quédense con el dato. Elon, Elon Musk, apuesta por los criptoactivos y más especialmente por las criptomonedas. Recuerda en este vídeo, justicia para la cripto-rate, la Bitcoin. Una moneda que con el conflicto que ha surgido en suelo ucraniano, además de las sanciones impuestas a Rusia, se ha revalorizado. Nos situamos un poco en los guarismos en el contexto. Cuando hacíamos ese vídeo, les hablábamos de un mínimo en 35.000 dólares. Tocó un máximo, venía de 68.000 dólares. Ha roto recientemente por ese motivo que acabo de aludir, los 40.000 dólares. Situándose a día de hoy aproximadamente en 43.000 dólares. Sin duda, el Bitcoin es la cripto-rey en cuanto a criptomonedas se refiere. Ese dato trascendental para el Bitcoin que haya roto en este entorno de incertidumbre, los 40.000 dólares, para situarse tranquilamente y respirar en 43.000 dólares, nos hace ver que el Bitcoin en momentos de incertidumbre puede ser un buen valor refugio. No solo en momentos bélicos, sino también cuando hay una posible recesión. Se mantiene, y no solo se mantiene, sino incluso su valor se aprecia. Por contra, en este caso, lo que tiene es su alta volatilidad, lo que le resta puntos en cuanto a valor refugio. Eso sí, con la guerra estamos comprobando que el Bitcoin puede desempeñar un excelente papel de cobertura contra el riesgo político, como lo hace, por ejemplo, el zumo de los dinosaurios, el petróleo. Las opciones de refugio seguro más tradicionales tampoco están disponibles para los ciudadanos, para las almas de Rusia y Ucrania. Así que dicho todo esto, conflicto, incluido el Bitcoin, está disponible para quien quiera, cuando quiera, a una simple llamada de teléfono. Teléfono que seguro utilizó Volodymyr Oleskandrovich Zelensky para llamar a su ministro de Economía y Finanzas y decirle que las criptomonedas queden legalizadas en suelo ucraniano. ¿Resultado? Pues según hemos visto, en France 24, la recaudación como donaciones para ayudar a los ucranianos en la guerra asciende a más de 110 millones de dólares. Y en este escenario nos encontramos nuevamente con los multimillonarios que apuestan por las Bitcoin. Es el caso de Steve Wozniak, que ha llegado a decir Bitcoin es matemática de oro puro, situando el valor del Bitcoin, en breve, en los 100.000 dólares. Y el último multimillonario que se suma a la carrera del éxito del Bitcoin es Bill Nia, se viene arriba. Dice que el Bitcoin es la póliza de seguros ante catástrofes mundiales. Ahora reflexionamos sobre un conflicto real a día de hoy, el de Rusia. Hemos estado hablando del Banco Central ruso y de la congelación de sus bienes en el extranjero. Los bienes ya los hemos valorado en 640.000 millones de dólares. Pero nos hemos preguntado de esa parte cuántos son euros. El 16% serían dólares, el 32% serían euros, más o menos el 50% está en manos de los enemigos de la Federación Rusa. Porque lo que queda del oro, el 22%, ha dicho el Zar, que están a buen recaudo desde que se inició el conflicto en el Kremlin. Por tanto, usted tendría sus posesiones en manos de quien pueda hacerle daño. Así que ha llegado el momento de recurrir a una empresa solvente, Credit Suisse, y leer un titular. La guerra va a proporcionar un nuevo orden mundial. El que existía se ha dinamitado. Y ahí se pregunta Credit Suisse, ¿el Bitcoin y la tecnología blockchain tienen mucho que decir? Y en este punto del vídeo nos protegemos con la sombra de la sabiduría. Bueno, para ser exactos, con el árbol de la sabiduría, Wisdom Tree. Y lo hacemos con su director de activos digitales, Benjamin Dean. Y lo hacemos dándole la bienvenida y preguntándole precisamente en qué sectores él cree que va a tener un mayor potencial nuestro protagonista de hoy, el blockchain. Hola. Hola. Ahora vemos mucha experimentación en la tecnología blockchain. Por ejemplo, en finanzas descentralizadas, que quiere decir, es como una bolsa, pero hecha solamente o completamente en software. Pero es más que finanzas. Vemos que esta tecnología se utiliza en sectores como videojuegos, en redes sociales y en música. Espere más crecimiento y experimentación en estos sectores en el futuro. Comenzábamos este vídeo repasando el top 10 de los 10 hombres más ricos del mundo. Y en la cúspide, Elon Musk, ya saben, el CEO de Tesla Motors. 277.000 millones de dólares contemplan su cuenta corriente. 121.000 millones de dólares más que el año pasado. Bueno, vamos a imaginarnos, ya que de coches va el tema, qué podríamos hacer con todo ese dinero. Hemos pensado en una marca, Bugatti Chiron, y hemos dicho, yo el otro día me compré uno, que me costó 2,5 millones de dólares. ¿Cuántos Bugattis Chiron podría comprarse Elon Musk? Pues exactamente 110.800. O sea, 110.800 días cada mañana yendo al concesionario a por un Bugatti Chiron. ¿A qué equivale? A 300 años. O lo que es lo mismo, tres generaciones más comprándose Bugattis Chiron. Es más probable que quiebre Bugatti a que se arruine Elon Musk. Un hombre que ha conseguido esta fortuna sin gastarse un duro en publicidad. Un hombre que ha conseguido esta fortuna sin gastarse un duro en publicidad.